Antes de entrar, Mauricio, y antes de arrancar la información, vale la pena comentar lo que también vimos. Ayer se destapó, ¿no? Juncal Solano y otros youtubers. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante el tratamiento mediático. Y te voy a poner un diario, porque hasta le sacaron la portada. Yo no pensé que fuera a salir, es importante, claro. Pero bueno, finalmente Juncal Solano está buscando una diputación local, ni siquiera federal, ¿no? Y la sacan en primera plana. Y yo me quedo así, ¡guau! La verdad es que también lo toma Proceso, lo retoma... Lo toma Universal. Lo Universal, el Reformat, creo que también. Sin embargo. Entonces, sí tuvo bastante presencia. ¿Presencia? O sea, sí vale la pena destacar... Sí genera... Yo creo que está generando expectativa, ¿no? Expectativa en primer lugar que tenga la candidatura, ¿no? Que pueda competir al interior de Morena con otros aspirantes. Y obviamente ya en el siguiente paso la expectativa de lo que se hará o hará en campaña. Y en caso también la expectativa del triunfo. Yo creo que esto es lo que está generando porque los youtubers no pertenecen a ninguno de tampoco de los grupos políticos que están al interior de Morena. O sea, son completamente independientes. Ellos se andan peleando por el poder, andan peleando espacios, candidaturas a gubernaturas, ya lo vimos. Tenemos las listas pluris, también las andan peleando y demás. Pero los youtubers no tienen un grupo político. O sea, ellos son realmente independientes dentro de Morena. Mira, está Lo Universal, ¿eh? Esa es la primera plana de Lo Universal de hoy. Y aquí aparece en la primera plana. Morena premia a youtubers con candidaturas. Está bien, ¿no? Bueno, ya como lo sea, pero efectivamente, ¿no? Ponen a los Juncal, Christopher Arroyo, Fernando Carmona, Kenia García, José Ramírez. Y bueno, se va acá. Es interesante esto. Porque también pasa algo que después se confunde. Ahora sí, el círculo rojo, por así decirlo. Y no es que lo demerite, pero por ejemplo señalan después que Lord Molecula, Osanda Aguilera, son youtubers. Y la verdad es que no lo son. Sí tienen su canal de YouTube, algunos de ellos. Pero ellos fueron conocidos por ser reporteros en la mañanera. Juncal es, sin embargo, la primera, esta sí, youtuber que aspira a una candidatura. Esta sí, ¿no? Con su canal, que arrancó ya tiene ya bastantes años, que ha venido creciendo. Y bueno, tuvo un momento en donde empezó a crecer de manera exponencial, pero haciendo videos del YouTube. Este, era así, youtuber 100%, es la primera. Porque hay otro, este, el, 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 Paul Velázquez, el llamado Falso Pirata, que también se inscribió a una candidatura. Este, y bueno, está bien, digo, no, no es que esté mal. Pero realmente ella sí es la primera youtuber, con, bueno, más de un millón de suscriptores en su canal principal. Y bueno, los que tengan el Facebook, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, yo sí creo que me quedé reflexionando, Mauricio, que, que sí te vamos a sacar como candidato, Mauricio. Entonces, porque tú, perdón, pero, y con todo respeto para Juncal, yo creo que tú eres más conocido. Ay, me mandaron de presidente. Sí, bueno, otra vez ahí tienes la, la... Vamos a, a ver. Sí, te vamos a sacar como candidato. Así que, bueno, es que si Juncal está teniendo acá, imagínate cuando saquemos, ahí está Mauricio. Mi manager de campaña. Sí. Sí, mira, es que se han dado, se han dado pasos, han sido graduales los pasos, el avance de, de los youtubers en general, del grupo de comunicadores. Entonces, todo inicia, pues ya sabemos, conocemos la historia desde la campaña, los medios alternativos, cómo se van sumando también a difundir la información, a contrarrestar las mentiras de estos medios. Y entonces, el siguiente paso, que también lo festejamos mucho, me acuerdo en su momento, fue un gran paso, fue poder entrar a la mañanera, ¿no? Fue cuando llegan, estuviste tú ahí, Nacho, con varios compañeros youtubers que llegan a la mañanera, la gente, pues, se da cuenta, va a saludarlos. Y ese fue también un paso muy importante, porque ya, ya ahí ya empezamos a ponernos al tú por tú con los medios tradicionales, sobre todo retomando espacios que ellos habían monopolizado, que es el contacto con el poder, con los poderosos, con los políticos. Y ellos, bueno, en busca del chayote, pero nosotros en busca de información y en busca de llevar también la voz de las redes sociales hacia ellos, para tenerlos enfrente y poderlos cuestionar sobre temas que le interesan a las redes sociales. Y entonces, a partir de eso, también, afortunadamente, varios, no todos, pero varios funcionarios han entendido el papel de las redes sociales, han dado entrevistas a varios youtubers, algunos gobernadores, también incluso tú, Nacho, ya has entrevistado a gobernadores. Entonces, no todos de Morena piensan exactamente igual, muchos siguen todavía sin entender la importancia de las redes sociales, a pesar de que el presidente, pues, utiliza mucho las redes sociales. Y voy a decir aquí en el caso de Tabasco, no creen en las redes sociales. Entonces, y aquí el gobernador de Tabasco es de Morena, y no creen en las redes sociales. Entonces, aquí es un avance que se ha dado poco a poco, y yo creo que este también es un paso, pues, que se puede decir, yo creo que natural, porque si tienes tú a una persona que tiene presencia pública, que tiene contacto con los ciudadanos a través de las redes sociales, y que tiene a su vez contacto con los grupos de poder, pues, entonces, se va conjugando todo y se va, pues, dando esto, ¿no?, la posibilidad de que se abran las puertas ya en el ámbito político y llevar un poquito, irse un poquito más allá, no solo informar, sino ser protagonista de la historia, que es, yo creo, lo que está pasando con, en este caso, con los youtubers. Entonces, los medios, yo creo que ya los ven así, generan la expectativa. Yo creo que los medios, lo que espera Nacho es que los aplasten en las campañas, porque así ellos van a decir, ¡ay, ya ven, los youtubers son un fracaso! Y ellos van a empezar a vender ese fracaso como un triunfo de los medios de comunicación. Entonces, también eso va a ser interesante, ¿no?, porque ya no van a ser, digamos, pares en cuanto a medios. Ahora va a ser un medio chayotero, por ejemplo, criticando a un diputado que antes era youtuber. Entonces, eso también va a ser interesante verlo más adelante. Sí, vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, de todos modos, sí generó muchos comentarios en medios nacionales. Sí, sí. Yo también, yo me quedo sorprendido. Pero, bueno, está muy bien. Y, bueno, vamos a ir, obviamente, viendo qué pasa con esto. Finalmente, es la comunidad de youtubers. Bueno, vamos a seguir con otro tema, Mauricio. Bueno, ya dice, Mauricio, tú aplastarías a la débil oposición. Queremos a Mau para una diputación. No, diputación, no. No, 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 no. De senador para arriba. Yo soy como el presidente, ¿no? Vamos por los cargos que, donde podemos cambiar las cosas, ¿no? Yo, yo, la verdad, mira. Bueno, se puede robar el dinero, ¿verdad? Yo, yo sí, 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 me decida cuando me decida. Oh, ¿cuándo me decida? Cuando me decida. ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuándo me decida! Ya estás empezando a sobreanalizar las cosas, Nacho. Pero yo tengo claro algo y yo tengo muy presente el ejemplo del presidente. El día que yo diga, no, pues mira, me voy a dedicar a esto de la política y, sobre todo, a representar a los ciudadanos, ese día me vas a ver recorriendo, primero, todo el estado de Tabasco, de ahí todo el país y ahí todo lo que tengan que hacer. Iré documentándolo, ¿no? Como el presidente también lo hizo, sin la producción que lleva, obviamente, Ricardo Anaya, sin el interés de presumirlo en las redes sociales, porque ese no es el chiste, sino el chiste es ir escuchando a la gente y conociendo sus demandas. Yo insisto, yo estoy esperando que algunos de los aspirantes presidenciales, porque ya ves que ayer habló, habló Obrador sobre los herederos, ¿no? Y hoy están varias columnas, hay como cinco o seis columnas que empiezan a hablar. Es que cuando habló Obrador del heredero, hizo así, ¿no? Y, ah, ¿y quién estaba ahí? Ah, es que ahí estaba sentado Marcelo Ebrard. Ah, y es que ya entonces ya designó a Marcelo Ebrard como heredero. O sea, ya están con eso, así porque nada más hizo así. Es que ahí vienen los herederos y todos. Es que ahí estaba Marcelo. No, así no se gana una candidatura presidencial. La candidatura presidencial se gana justamente representando a los mexicanos. Y para conocer y entender bien los problemas de México, tienes que recorrer el país. El presidente te puede ayudar mucho platicando lo que él sabe, lo que él conoce, pero si tú no lo conoces, te va a pasar lo que Ricardo Anaya. Te van a platicar de los problemas de transporte en Sonora y nunca te vas a subir tú, nunca vas a ver cómo es el transporte en Sonora. Entonces, ¿cómo lo vas a poder corregir? ¿O cómo vas a poder atender esa demanda de un campesino aquí en el estado de Tabasco? Pues, ¿cómo lo vas a poder resolver si nunca has venido a Tabasco y ver cómo trabaja el campesino? Entonces, yo espero, porque yo sí tengo muy clara esa visión, yo la tengo muy marcada. El ejemplo del presidente realmente es la manera correcta, la mejor manera de conocer los problemas y encontrar la solución a los problemas. Porque incluso la gente te da sus opiniones de cómo se puede resolver y tú las sumas, obviamente, a las tuyas. Y de esta manera construyes un proyecto basado en la realidad, no basado en los videos de Ricardo Anaya y no basado en que el presidente dijo, es que viene el heredero, o sea, es que es absurdo. Y es que esos son los juegos de la política así de alto nivel. Pero, pues está bien que se queden ahí un rato, pero yo espero que después de las elecciones intermedias, cuando menos un año y medio o dos antes de la presidencial, renuncie quien aspira a la presidencia y se dedique a recorrer verdaderamente el país. Porque además yo lo quiero saludar aquí al aspirante al presidente y también que se lleven mis opiniones. ¿Por qué no? Y también, de paso, Mauricio, la candidatura. Ah, bueno. Que la traiga también, ¿eh? Que la traiga. Yo una vez. O sea, aquí se van a entrar aquí al estudio con la candidatura. Negociamos la gubernatura. Con la candidatura aquí, en la política. Pero así debería ser. Yo creo que si todos los políticos salieran a la calle, la clase política sería muy distinta, incluyéndole a Morena. Bueno, antes de seguir, le recordamos que se suscriban, denle like. Y por cierto, empiecen a votar de una vez, ¿no? Vámonos con otro tema. Bueno, hoy el presidente ya en temas un poquito más serios. Hoy López Obrador habló sobre el juez. Y es que ayer, bueno, lo comentábamos, ¿no? De nota de última hora, un juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, así se llama, había amparado y, bueno, suspendido, cancelado la reforma eléctrica 24 horas desde que fue publicada. No duró ni 24 horas la reforma eléctrica en vigor. ¡Pum! La tumbaron. Y dio siete amparos más, ¿eh? Fue uno, fueron siete que dio solo ayer. Más los que vaya a venir. Entonces, a partir de ayer empezamos a señalar estos vínculos que tenía con Juan Collado. Evidentemente con las eléctricas, porque también han parado a medio mundo. Empresas extranjeras es lo único que han parado. Y la verdad es que es sorprendente la velocidad con la que han parado. De todos modos, la reforma eléctrica la echó para abajo. Hoy López Obrador parece que vio el ganso informativo. Y dijo, efectivamente, hay que mandar a investigar a ese juez. Hay que seguir al Consejo de la Judicatura. Hay que ver qué onda. Pues porque, o sea, la verdad es que sí es muy sospechoso. ¡Ojo con el dato! ¡Conte que nosotros lo dijimos antes que nadie! Y pusimos el nombre del juez y toda la cosa para que lo conociéramos. Porque la verdad es que siempre se dice, hubo un amparo. Pero nadie dice quién lo amparó. Y ahora ya, al contrario, lo que ha habido a partir de ayer, desde el ganso y el chapucero, ahí se ha hablado mucho del nombre del juez. Y también la demanda de que se ha investigado. Cuando menos de que veamos qué onda, de qué lado masca el chicle, la iguana. Vamos a escuchar al presidente. No sólo eso. Se lleva a su Consejo de Administración como consejero al presidente Calderón. O sea, cómo es una falta de respeto al pueblo de México, a nuestra nación. Es una vergüenza en qué país del mundo sucede en estas cosas. Claro que los señores de Iberdrola se sentían los dueños de la industria eléctrica nacional y sus contratos jugosísimos. Nada más que a costa a costillas del erario. Porque esos contratos al final de cuentas significan pagar más por la luz. Los consumidores mexicanos tienen que pagar más por la luz. Por esas ganancias excesivas que se pactaron en esos contratos haciendo a un lado a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. entonces, apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo. el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Y no solo de particulares, Mauricio, de extranjeros diría yo. Imagínate, el Poder Judicial que defiende la Constitución mexicana al servicio de extranjeros. Y eso es lo más grave, pero ahí está, de todos modos, muy duro el señalamiento. Sí, fue muy directo, ya no se guardó nada el presidente porque, sí, ayer lo decía, estaban preparados, sabían que se iba a dar un debate legal, sabían, ya se anticipaba que venía la oleada de amparos, la solicitud de sus pensiones, todos los instrumentos legales en contra de la ley, ya eso se sabía, que los empresarios extranjeros, que los nacionales, que la oposición, todos iban a meter un recurso legal en contra de la iniciativa, eso ya se sabía. Lo que no se sabía es que en 24 horas se iba a dar la suspensión, eso fue lo que realmente terminó de sorprender a todo mundo. Y por eso el señalamiento del presidente. Hoy, Rocío Nález también habló sobre este tema, de una entrevista ahí con Aristegui, y habló sobre este tema y dice ella, bueno, es que cómo es posible que en 24 horas se haya tomado esta decisión, o sea, qué fue lo que pudo revisar, o qué es lo que pudo analizar en 24 horas para poder justificar la suspensión a una iniciativa de ley. Yo ayer decía cómo es posible que una sola persona se impusiera a la discusión en la Cámara de Diputados que avala la ley, a la Cámara de Senadores que avala la ley, al Poder Ejecutivo que fue el que la presentó en la iniciativa y además la promulgó, la publicó y la hizo válida, y una sola persona detiene todo un procedimiento constitucional del Estado mexicano y que ni siquiera es de la Suprema Corte, es un juez, nada más un juez toma la decisión y suspende una ley que afecta a todo el país. En 24 horas y dice Rocío Nale, ¿qué estudio revisó? ¿Cómo sabe que efectivamente se está afectando la competencia si no tiene ningún estudio? ¿Cómo sabe que estas empresas sí dan la energía más barata si no tienen ningún estudio? Si a nosotros no nos ha pedido información. Aquí yo creo que también el problema es que él tomó una decisión escuchando el reclamo de las empresas pero en ningún momento toma en cuenta la información o la posición del gobierno. Lo que debió haber hecho el juez fue oye mira me están diciendo esto las empresas gobierno dame tu información reviso la información y tomo una decisión y no en 24 horas y esto es lo que se le está cuestionando y también Rocío Nale prácticamente le dijo vendido o sea no lo dijo con todas sus letras pero sí dijo que hay intereses detrás y que está respondiendo a estos intereses y pues esos intereses no son de a gratis o sea ya también que el gobierno federal haga este tipo de observaciones a través del presidente y la secretaría es porque tienen claro que este señor y así lo dijo ella es una especie de ventanilla de entrada o sea todo lo que presentan ahí todo se los entrega cualquier suspensión porque ya son varias van como cuatro o cinco que les entrega este mismo juez y entonces ya nada más es un mero trámite ya no se valora nada más y eso es lo que pues ya generó esta inconformidad en el gobierno federal sí claro y además también está siendo exhibido porque sí se ha personalizado o sea y es este a ver no sé ayer empezó a trascender su nombre nosotros lo dimos a conocer es este cuate Juan Pablo Gómez Fierro ¿no? y esta es su foto digo para que lo conozcan ¿no? es sus redes ¿no? sí tiene que estar en sus redes es sus redes ¿no? y por cierto tiene un libro ahí que promociona también sus redes sobre los amparos entonces este cuate finalmente porque antes se mencionaba mucho los amparos pero no se hablaba de los jueces entonces ahora sí estamos en el famoso por así decirlo ¿quién es quién? de los jueces ¿quién es quién? ¿quién está amparando esto? y ayer se mencionó esto ayer se mencionó lo que también les comentábamos porque eso es importante este cuate ha dado regalado amparos pero como como horchata y además acuérdense que hasta amparó a Juan Collado ha hecho amparos también con el tema de los jueces o sea al final es al que recurren siempre para detener todas las legislaciones y bueno sin embargo antes no se había quejado hasta ahora salieron a defenderlos Mauricio varios porque ay cómo es posible que intimiden a jueces por ejemplo y son de estos pues supongo que abogados estos buffets nice intimidar a un juez por hacer su trabajo es inaceptable ha sido de la más alta esfera del poder como hoy ocurrió es un acto de autoritarismo y un ataque a la independencia del poder judicial ¿no? otros no sé quién sean pero bueno son supongo abogados fresones no son bots el juez que decretó la suspensión provisional de nueva ley no se formó en el periodo neoliberal se formó en la suprema corte en el periodo más importante de su historia la del desarrollo de los derechos humanos no bueno otro se formó desde donde empiezan las grandes carreras con meritorio en juzgado federal y por todos los peldaños superando exámenes y bla 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 ¿no? empiezan a defender al juez muchos y son así chistosísimos defensas porque si me doy cuenta que si es gente letrada o si son abogados o son estudiantes de derecho o son pasantes de derecho no son muchos pero si empecé a ver esta defensa de cómo es posible que el presidente se entrometa con la independencia y autonomía del poder judicial y la verdad es que no lo que sucede es que los extranjeros desde no ahorita desde bien dice el presidente desde que se aprobó la reforma energética, se entrometieron al Poder Judicial, colocaron a sus propios jueces para defenderlos y es lo que están haciendo. Los extranjeros tienen secuestrado al Poder Judicial mexicano y entonces Arturo Saldívar, el ministro de la Corte, pues debe sacar la escoba. Porque los jueces no están para defender a López Obrador, es que no están defenderlo para él, ni tampoco para defender a legisladores, ni a Rocío Nale. Están para defender la Constitución de la República. Eso es su fin. Punto. Y realmente defender a extranjeros de un juez del Poder Judicial es un acto clarísimo de traición a la patria. Y ese del libro de texto y sin siquiera exagerar, ¿no? Es un acto claro. Además el tema eléctrico todavía sigue siendo 100% mexicano, ¿no? Se abrió un poco, pero de todos modos no se cambió tanto. Y al final lo que está haciendo este juez es un acto de traición a la patria. Sí. ¿Quiénes, pues Nacho, quiénes tratan con los jueces? ¿No? Pues los abogados. ¿Quiénes son los que se acercan? ¿Quiénes son los que le dicen al juez, échame la mano? ¿Quiénes son los que hacen los acuerdos con el juez? Pues terminan siendo los abogados. Que incluso acuérdate que los abogados ya también fueron señalados por el presidente López Obrador. Y no porque en la ley, porque ellos argumentan que en la ley dice o diga que ayudar o representar a una empresa extranjera sea traición a la patria. No, es que eso no es una traición a la patria. Traición a la patria es ir en contra de los intereses de la soberanía nacional. En este caso la soberanía energética que tenemos claro se entregó a empresas extranjeras. ¿Por qué? Pues ahí está la inversión extranjera. Eso no es algo secreto y eso no está ni siquiera a discusión. Eso está ahí a la vista de todos. Entonces, aunque no se diga en la ley que es una traición a la patria, cuando uno se somete de manera abierta a estos intereses para perjudicar al Estado mexicano y el accionar del Estado mexicano, estás afectando también los intereses de nuestro país y entonces pues estás traicionando a la patria. Y eso aunque no lo diga la ley, así lo interpretamos muchos mexicanos y es peor todavía cuando en esta traición pues también hablamos de dinero, ¿no? Porque bueno, estos intereses no se mueven nada más con favores porque eres buena onda, sino también mueven mucha lana y utilizan esta lana para conseguir los fallos a su favor. Y ojo, no es la única denuncia ni es el único momento en el que se ha hablado de cómo estos grandes intereses económicos y poderosos se meten en el poder judicial. Nacho, ¿cuántas veces se han dado temas de controversia entre diferentes empresas? Por ahí también se ha dado, por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, de los actores preponderantes, donde se afecta Televisa, Televisión Azteca, donde también entra la jugada de Carlos Slim, en fin, en donde, porque Telmex es preponderante o no es preponderante. Todo esto que se ha discutido y se ha discutido en la Suprema Corte también ha llevado su buena carga de dinero. Pero la verdad es que tampoco hay que ser ingenuos, solo que ahorita, bueno, se ve muy abierto y muy claro este manejo a favor de las empresas extranjeras y yo me quedo con el alegramento de Rocío Nale. Y es que sí, yo lo decía también, es que no puede ser que en 24 horas ya hayas tomado una decisión que cambia el rumbo de todo un país. Pues a ese señor quítenlo de juez y pónganlo de presidente. Tiene más poder que el presidente, un juez de primera instancia, además. Es el sistema también, no puede funcionar así. El Consejo de la Judicatura Federal tiene también que establecer un límite para lo que puede hacer un juez. Hasta dónde es capaz de influir un juez en la vida nacional. Se puede ocurrir el día de mañana suspender cualquier ley que se les pegue la gana y así se va a quedar, porque así lo decidió el juez. Es inaudito. Y 24 horas, Boricio. Sí, en 24 horas. Ni siquiera hicieron la simulación de que, bueno, vamos a ver el estudio y nada. Nada más así como que llegó el trámite y ¡pum! Hasta que yo digo, ¿what? O sea, bien dice, ni siquiera nos pidieron a nosotros el estudio porque es una cuestión de competencia económica. Ok, muy chido. Bueno, y ¿qué es tu opinión? No, porque lo dices. ¿Dónde está la prueba? Los jueces se van por pruebas, ¿no? Supuestamente, ¿no? Es el chiste, la prueba, la evidencia. Nada, nada. Son estos jueces después también que llegan al extremo de tener obras, Mauricio, como el Tren Maya y otros, porque es que violan el derecho de los niños a tener espacios recreativos. ¿Se han escuchado de esas donceras? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, eso también sucede. Después paran el Tren Maya porque se viola el derecho a los niños a que no tengan un espacio donde recrearse. Y se amparan a los niños. O sea, esas cosas son las que ya no pueden seguir. ¿No? Cuando es evidente detrás todo un asunto de dinero. Y bueno, ya es realmente ahora que, o Arturo Saldívar también, ya no se ha tocado mucho el tema, pero ahora sí, esta es la reforma eléctrica, es nueva presión al Poder Judicial. Y claro, una presión a este... Porque Arturo Saldívar no solo es el presidente de la Corte, es en particular el presidente del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es, por así decirlo, la Fiscalía Interna del Poder Judicial. Es la que investiga los irregularidades o los delitos de los propios jueces. ¿No? Por eso es importante. Arturo Saldívar también es el presidente del Consejo de la Judicatura. O sea, en otras palabras, él puede y debe investigar, pues, el patrimonio de este cuate. Puede y debe decirle a la Unidad de Inteligencia y Financiera, ¿sabes qué? Revisa las cuentas bancarias. A ver cómo están. Revisa las cuentas bancarias de la esposa, de los familiares, de los compadres, la suegra, el suegro, ¿no? La mamá y el papá. Donde hemos visto que siempre, a veces uno tiene una cuenta en Andorra. Revísalo. Y también el SAT te revise la declaración de impuestos para ver si lo que corresponde a sus propiedades, ¿no? Se nivela con lo que corresponde a sus ingresos. Y Mauricio, si las cosas salen bien, pues, bueno, está bien, ¿no? Que siga ahí. Ok, ya. No, pero aún así yo creo que el proceso se debe cuestionar, Nacho. O sea, porque no es posible que... Pero no va a salir bien. No, ya lo sé, pero... ¿Cómo es posible que un juez así nada más porque se le pegue su regalada gana sin ningún argumento técnico suspenda una ley? O sea, solo porque así lo decidió. Es que ese también es el punto que se tiene que atender por el Consejo de la Judicatura. Es más, este tema lo tiene que... No sé si haya una especie de propiedad de atracción para que ya sea el colegiado, cuando menos un grupo de personas que decidan, tomen una decisión tan trascendente y no solo una persona que es mucho muy fácil de manipular. Además, Nacho, pues, tenemos un claro ejemplo de cómo funciona la corrupción entre los abogados y los jueces, ya señalados de traidores a la patria, porque así se han estado comportando, porque están respondiendo a intereses extranjeros. Y es este señor que acaba de resurgir en las redes, ¿no?, Diego Fernández de Ceballos. Ya, claro. ¿Cuántas veces no se ha hablado de cómo él influyó en el Poder Judicial, cómo él tenía o tiene contactos, incluso, yo creo que todavía los debe de tener, para sacar decisiones a su favor, para hacer mucho dinero, quedarse con muchas propiedades, eso es lo que se ha venido denunciando desde los últimos años, y así como él, muchos. Entonces, así como se han beneficiado ahorita, ahorita, pues, benefician a las empresas extranjeras, y por eso la decisión está tan cuestionada. Es una decisión cuestionable en todos los sentidos, pero, pues, vendrá, no sé, la investigación, ya el presidente, pues, la pidió, y le corresponde al Consejo de la Judicatura tomar la decisión. Bueno, entonces, aquí le recordamos que se suscriban, denle like, bueno, y vamos a otro tema. Fíjate que hoy, el presidente también de manera inesperada y sorpresiva, esto sí, a ver qué se sorprenderá a todos, reveló que en Tabasco, aquí cerquita, a 30 kilómetros donde está el estudio, hay un mega yacimiento, nuevo mega yacimiento petrolero. Y bueno, la verdad es que, dice, wow, ya yo te, ya sé cómo se llama, es, ahorita vamos a decir, Mauricio, es un nombre casi imposible de pronunciar. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera hoy. Yo voy a ir allá, a finales de marzo, bueno, voy a estar el día 18 de marzo, porque descubrimos un campo, petrolero, en Tabasco. Muy grande, 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 grande. Y voy el 18 de marzo, allá, pero para hacer la evaluación sobre los damnificados, voy a estar, creo que el día 31 de marzo. Sí, es un miércoles, ya la Semana Santa. El martes vamos a dar el informe aquí, en la tarde, el informe trimestral, el miércoles tenemos la mañanera, y ya me voy a Tabasco, hacemos la evaluación, y ya es Semana Santa. pero, también, en esa evaluación, vamos a revisar lo que se está haciendo del dragado, porque se contrató a una empresa holandesa, que es la que está haciendo todo el dragado, en la desembocadura del río Grigalva. Pero bueno, lo importante de esto, porque está hablando del dragado, por el tema de las inundaciones, por primera vez hay una draga, por cierto, aquí en Tabasco, Mauricio, yo no había visto una en 20 años, este, es lo del campo, grande, muy grande, en Tabasco. ¿Y sabes cómo se llama? No, la verdad es que no, no, no sé cómo se llama. Ahorita me lo mandaron. Se llama, escúchame, a ver. Es que es difícil, 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 para mí, para mí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Ahí está. Zimpona, con D, con Z, impona. Zimpona. Zimpona. Así es. Zimpona. ¿Qué lenguaje será, chontal? No sé, Mauricio, pero es... Zimpona. Zimpona. Sí. Sí, lo que me... Así se llama. Sí. Es el nuevo campo, es así, ahí te voy a poner, mira, es este, para que lo, así, zimpona. Zimpona. Sí, es muy difícil, realmente, de decirlo, pero bueno, ese es el campo, Mauricio, que el presidente va a estar, está aquí cerquita, en el centro, a 20 kilómetros, 30 kilómetros, donde estamos ahorita, y es un campo que ya fue aprobado, según esto, tiene 155 millones de barriles, esta es una nota de 2019, pero yo creo que encontraron más, ¿no? Porque no es mucho, 155 millones de barriles, yo creo que va a decir más, o sea, no dijo hoy, ese es el campo, pero va, bueno, ese campo grande, muy grande, va a hablar de, yo creo, miles de millones, o sí, miles de millones de barriles, más encontrados, en este campo de Zimpona. Sí, Tabasco sigue siendo una gran reserva petrolera, la estrategia que se estaba buscando antes, por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, en lo particular, cuando impulsa todo esto, la reforma energética, es, pues, voy a dejarle, todos estos pozos, no descubiertos, no trabajados, a las empresas privadas, ya ves que está este escándalo de esta empresa, también en los litorales de Tabasco, en donde, pues, Pemex tenía la información, este, ¿cómo se llama? El Sama, el Pozo Sama, ¿no? En donde Pemex tenía la información, se hacen rosca con la información, le entregan esta región a las empresas privadas, y entonces, en un año, ellos, resulta que descubren un gran yacimiento petrolero, cuando Pemex ya sabía que ahí había un yacimiento petrolero, y aún así les entregó ese pedazo de territorio, entonces, así fueron entregándose, Pemex tiene conocimiento de muchas de las riquezas que todavía está sin explorar, y estas decidieron entregársela a las empresas particulares, y ahora lo que, pues, con el cambio de la política del gobierno federal, con la llegada del presidente y la cuarta transformación, pues, ya se desaparece esa estrategia, y ahora la riqueza que ya identificó Pemex, que todavía no está explorada, y que puede generar todavía mucha ganancia para México, para los mexicanos, pues, ahora la va a aprovechar petróleos mexicanos, ya no se le va a entregar a las extranjeras, entonces, pues, eso es una noticia buena, porque va a fortalecer la producción, que, pues, es también uno de los objetivos del presidente, recuperar la producción petrolera, que se permitió caer, caer por más de una década, 15 años, ¿no? Es lo que, se, pues, el último bajón, el último bajón de 15 años, imagínense nada más. Yo me acuerdo, Mauricio, cuando Peña Neto dijo, ¿te acuerdas? En una, en un evento, que ya se había acabado la gallina de los huevos de oro, ¿se acuerdan? Sí, 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 o sea, ya, ya se acabó el petróleo, y solo en dos años, Mauricio, te voy a decir, los yacimientos que han encontrado, solo en la zona continental, o sea, en la cuestión terrestre, entre Veracruz y Tabasco, en esta zonita. Bueno, el más reciente es este, que se va a anunciar, Zimpona, ¿no? En Tabasco, han encontrado otro, que se llama, Kesqui, Kesqui, que está en Huimanguillo, Huimanguillo, está en el norte de Tabasco, y tiene 500 millones de barriles de petróleo, Kesqui, este es importante, eso fue hace un año o dos, que encontraron, y ya está en producción. Otro yacimiento, Mauricio, es el Cuxum, este está en Veracruz, este es relativamente nuevo, tiene 5 mil millones de barriles de petróleo, o su equivalente, porque también ahí ponen gas, y el otro, Mauricio, es el Ixachi, ¿te acuerdas? Ajá, Ese es el más famosón, y ese también está en Veracruz, ese tiene unos 3 mil millones de barriles. Estos cuatro campos, se han encontrado en dos años, y estoy hablando de la zona terrestre, no estoy hablando de lo de Campeche, o la zona marítima, ¿no? Que es distinto, ¿no? Ese ya hay otros pozos por allá. Pero estamos hablando, solo en el 2020, se encontraron, porque hice un video de eso, por eso tengo clara las cifras, mil quinientos millones más de barriles, únicamente en el 2020, año de la pandemia, se encontraron estos pozos, listos para producir. Entonces, por esa razón, ya se pudo frenar la producción, pero, o sea, no se preguntan, piña, o sea, lo que quieren hacer ahorita es evidente, quieren hacer lo mismo que el Sama, ¿no? Finalmente estos grandes campos, ya entregarlos a las compañías privadas, es decir, ¿qué creen? Iba a decir, no sé, BlackRock, acabamos de comprar un nuevo campo en Tabasco, se llama Zimpona, ¿no? Sí, sí, es lo que quieren hacer. Sí, sí, ya para ellos quedarse la ganancia, y pues, sacarle, pues, jugo a estos campos petroleros, que son de los mexicanos. Hay que entender que esto de los campos petroleros, tiene todo un proceso de descubrimiento, una vez que se identifican, tienen que cumplir todas estas pruebas, y estudios, y demás, y entonces, pero ya a partir de cierto punto, también Pemex es capaz de identificar que si es un campo que pueda rendir lo suficiente, como para incluirlo ya en una producción importante. Ya cuando se llega a este punto, pues, es cuando, pues, se empieza a entregar y a repartir, estos campos petroleros a las empresas privadas, pero sin hacerlos públicos. Entonces, sí se ha dado una serie de denuncias, se habló, por ejemplo, en su momento, Nacho, para justificar que se habían entregado estos campos que habían hackeado a Pemex, creo que esto lo dijeron en 2014, algo así, que habían hackeado a Pemex, y se habían llevado los estudios de estos campos, ¿no? Entonces, así fue como las empresas descubrieron que había petróleo en estos campos que habían recibido de Pemex, o sea, puras mentiras, porque la estrategia era esta, privatizar la producción petrolera, dárselas a las empresas extranjeras, y afortunadamente cambiamos el rumbo. Entonces, lo importante es que se va a tener una mayor producción, se va a revertir, o ya se está revirtiendo, pero se va a revertir con mayor intensidad la caída en la producción, y además que no va a ser una producción que resulte tan cara, porque también el presidente lo que ha buscado es ir con yacimientos que no sean tan caros para invertir, para que el costo no se eleve tanto, porque Pemex, pues el problema que tiene es justamente de ingresos. Bueno, zimpona, esa es la nueva palabra de hoy.